Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso un vídeo para la sección del blog de Chucky Estrella García me pidió que hablase sobre mis finales favoritos de la saga de Chucky Y quiero matizar algo, el final de una película no significa la muerte del personaje de Chucky Porque eso es un vídeo que ya hice antes en el que hablé de mis muertes favoritas Tengo muertes favoritas que no corresponden con mi final favorito Así que en este vídeo vamos a hablar exclusivamente del final, aunque en las tres primeras películas su final sea nada más Chucky muera Pero bueno, he intentado hacerlo de manera que sea diferente al de las muertes Así que espero que os guste y que en algún puesto estéis de acuerdo conmigo Sin más, Estrella, te dedico a este vídeo, te mando un saludo y gracias por la petición ¡Comenzamos! Música En el quinto puesto he situado el final de la quinta entrega de la saga Seed of Chucky El motivo por el que este final aparece en el ranking es por la transformación final de Tiffany Si recordamos, antes de que Glenn matase a Chucky, Tiffany estaba haciendo el conjuro de transferencia de alma a Jennifer En ese momento Chucky le ataca, pero el conjuro consigue hacerse efectivo Y Tiffany consigue transferir su alma a Jennifer Esto lo sabremos después, cuando tras la muerte de Chucky pasan 5 años Y vemos la fiesta de cumpleaños de Glenn y de Glenda Donde Tiffany mata a su asistente Fulvia con la muñeca que ha estado usando como cuerpo durante dos películas Mi escena favorita de este final es justo después de esa muerte Cuando la cámara se acerca a los ojos simulando llorar sangre De una ya transferida Tiffany y cambian al color verde característico del personaje Sencillamente me parece genial Y sí, sé que el final exacto es cuando el brazo de Chucky coge a Glenn Pero sin duda me quedo con el momento de Tiffany Mi cuarto final favorito de la saga sería el de la película original Hay que reconocer que las tres primeras películas tienen finales muy cortantes y rápidos Es decir, justo tras morir Chucky, se termina la película y aparecen los créditos En este caso mi momento favorito es cuando Chucky es disparado por fin al corazón Tras ser quemado y destrozado Lo estampan contra la pared Y la cabeza dice su frase característica, pero perdiendo su poder Esa mirada final de un pequeño ande hacia el muñeco Que daba a entender que no estaba muy seguro de que su pesadilla había terminado Pone colofón a la primera película En el tercer puesto tenemos el final de Muñeco Diabólico 3 Siempre lo he dicho, a pesar de ser la más floja de la trilogía original Su final es bastante potente y recuerda mucho al final de la fábrica de la 2 De hecho, sigue la misma línea, solo que en una atracción de feria En esta ocurre lo mismo Chucky muere y al poco salen los créditos por lo que lo destacable realmente de este final Sería su muerte, a manos de ese ventilador gigante Y como Andy salva a Tyler de la transferencia de alma que Chucky se propuso hacerle El escenario elegido para este final lo veo muy acertado Y para aquella época creo que fue bastante original En el segundo puesto es situado el final de la segunda entrega de la fábrica Good Guys Y sí, es mi muerte favorita, pero no mi final favorito Tenemos el mismo caso que en las dos anteriores entregas Chucky muere y aparece en los créditos Por lo que lo más destacable en este final vuelve a ser la muerte de Chucky Y el recorrido por toda esa fábrica que, sinceramente, está estupendamente Sobre todo porque es la película donde Chucky más sufre junto con la primera Antes de ser inmovilizado hasta su resurrección en la tercera entrega Es destrozado, derretido y explotado El final, en cambio, es ambiguo La escena en la que Kyle y Andy se preguntan qué harán ahora Mientras Kyle dice que irán a casa, pero que no sabe dónde es casa ¿Algún día darán respuesta a lo que hizo Kyle? Ya que, en teoría, Andy siguió de familia en familia hasta ser enviado a la academia militar Según lo que nos cuentan en la tercera entrega Y mi final favorito por ahora es sin duda el final de Cult of Chucky Y aunque os parezca extraño, quiero explicar el porqué Mi parte favorita de Cult es cuando aparecen los tres Chucky juntos por primera vez Y a partir de ahí, hasta el final ¿Qué es lo que hace que sea mi final favorito? Todas las posibilidades que se nos presentan de cara al futuro de la franquicia Chucky ahora se multiplica Vale, pero no solo eso Sino que es la primera vez que vemos que tiene éxito en su plan En Kurs no se llega a dejar claro Pero en esta, vemos como por fin transfiere su alma a Nika y consigue su propósito Lo más acertado posible además Ya que Fiona hace de Charles LeRai de forma excelente Además, su reunión con Tiffany Y esa conversación que da a entender que Alice es la muñeca En versión original, la risa de la muñeca es de una niña Summer Howell Y no la de Jennifer Tilly Un final muy abierto que también puede funcionar como cerrado Porque en caso de no haber continuado Podríamos haber visto como Chucky consigue su cuerpo humano y ya está Pero ahora que continuará la saga en una serie de televisión En forma de secuela Podremos saber que ocurre con Chucky Con Andy Con Alice Y demás Por lo que las posibilidades junto con la multiplicación de alma Son enormes Y para terminar En la escena post créditos aparece Kyle Mi personaje femenino favorito de la saga Lo que hace que aún sea un final más redondo para mí Y en este vídeo a diferencia de otros Quiero hacer una mención especial Y es para el final de Bride of Chucky Si bien la muerte de Chucky en esta entrega me parece bastante sosa Y eso hace que el final se quede cojo Y no sea de los mejores para mí Sí que quiero destacar toda la parte del cementerio Y el posterior nacimiento de Glenn Glenda Sobre todo por lo que significó en aquella época Muchos nos fuimos del cine Pensando que en una futura secuela Chucky y Tiffany volverían ahora con su hijo Matando familias hasta conseguir la perfecta para transferir sus cuerpos humanos Pensar en las posibilidades de ver Un hijo de Chucky tan cabrón o más que él Molaba muchísimo Después llegó Sid Y se fue toda la mierda Pero en ese momento El final con el nacimiento fue bastante sorprendente Lamentablemente y como dije Esa muerte tan sosa de Chucky Y hace que no sea de mis finales favoritos A pesar de que sea la segunda entrega que más me gusta de la saga Y hasta que llegamos hoy Estos son para mí los mejores finales que tenemos en la saga de Chucky Y recuerdo No significa que estas sean mis muertes favoritas Sino simplemente el final de la saga Y en este caso con una mención especial Que no suelo hacer en este tipo de tops Pero tenía que decirlo En fin ¿Cuáles son vuestros finales favoritos de la saga de Chucky? Podéis dejarlo todo en comentarios como siempre Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Andrá like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós ¿Qué tal ¿Qué tal ¡Gracias!